Saludos, bienvenidos a esta lección de ArcGIS. Hoy vamos a ver algo que viene a continuación de la clase que vimos de generación de mapa ya para exportar, pero hubo algo que no pusimos y es la colocación de las coordenadas en el marco. Vamos a usar de ejemplo este mapa que tengo. Si queréis ya está un poco feo, pero lo que me interesa es ver cómo vamos a introducir en la zona del marco las coordenadas con algunos ticks de referencia para poder luego ubicar de ser necesario un punto concreto o tener la referencia de esa coordenada. Para ello se selecciona el marco, como tengo hecho ahora mismo, ves que se ilumina con los vértices azules y vamos a darle a botón derecho propiedades properties y hay una parte en todo este menú del data frame properties que se llama grids. En este caso no tenemos ningún grid y lo que vamos a hacer es precisamente añadir uno nuevo. Le ponemos new grid y aquí tenemos varias opciones graticula, measured grid y reference grid. El que vamos a usar es el measured grid. Como en este caso tengo coordenadas lambert, voy a usar el measured grid. Le podría poner otro nombre aquí. Lo voy a dejar como está, pero podría ponerle un nombre a este a este grito, a esta malla de coordenadas. Le damos a siguientes y aquí puedo empezar a definir un poco los estilos. Si solo quiero que me agregue la etiqueta o también quiero que me aparezcan las marcas en los ticks. Quiere decir que aparezca en dentro de la frame me aparezca un símbolo, en este caso una cruz, cosa que puedo cambiar. También puedo poner grid and levels, que es que pues dibuje la línea totalmente. Yo lo dejo en levels only, o sea que solo me lo deje en los márgenes y ni que incluso me ponga algún punto de referencia en el centro. En muchos mapas vais a ver que tiene esta opción de definir también, pero a mí me gusta más porque queda más limpio el mapa si solo pongo en levels only. Los intervalos de las X y de las Y, quiere decir cuál va a ser la distancia entre una marca y la siguiente. En este caso está en metros, 200 metros, pero bueno, ahora no tengo la escala aquí a la vista, pero vamos a ponerlo más porque si no va a ser muy seguida las marcas que van a aparecer. Vamos a ponerle aquí incluso 500 metros y aquí 200, ya que está en un formato horizontal. Luego todo esto lo podemos modificar dependiendo de cómo veamos que quede. Podemos poner también mayor division ticks y menor division ticks. Esto lo voy a dejar como está. Vamos a ver la siguiente. Vamos a poder colocar un borde entre el grid y las etiquetas o no. Un netline que es un borde fuera del grid. Esto por defecto pues lo dejamos como está y le damos a finish. Y así tenemos creado nuestro measure grid aquí, cuya ventana no voy a cerrar, solo le voy a dar a aplicar para ver cómo queda y así luego poder modificar cosas. Aquí vemos, no puedo hacer el zoom, bueno, entonces lo voy a aceptar. Y aquí vemos que nos han colocado ya algunas coordenadas. Podéis ver también, vamos a acercarnos, como la línea de referencia queda sobrepasada por los números. Así que vamos a mover esto un poco para que los números queden dentro del límite de la hoja y no queden en el exterior de la hoja. Este también lo vamos a mover un poco para que quede dentro. ¿Qué más? Vamos a fijarnos en más cosas. Aquí tenemos dos referencias, que son las dos. Mínimo dos tendría que haber, ¿no? Para tener una continuidad y saber las distancias al menos entre una línea y la otra. Y aquí nos aparecen pues una, dos, tres, cuatro, hasta cinco. Esto podríamos modificarlo. Aquí volvemos siempre al mismo sitio. Le damos doble clic o properties. Aquí veis en intervalos cómo tenemos la diferencia. Aquí teníamos 500, ¿veis? Y 200 en las y. Podemos ponerle 500 aquí también. Y vamos a darle a aplicar. Y aquí vemos ahora que tenemos dos coordenadas para tampoco sobrecargarlo mucho. Y aquí otras dos coordenadas. Algo que podemos hacer también es la manera en que se ven los números. Vamos siempre a doble clic. Y aquí en labels está la opción de modificar el tipo de letra, las dimensiones de letra y cómo visualizar el número de decimales que quiero que salga, etc. En este caso, como veis, tenemos arial 825, un offset, etc. Pero aquí tenemos additional properties que podemos activar. En este caso, si os habíais fijado, nuestros decimales son todos ceros. Entonces, en este caso no tendría mucho sentido. Al menos en el Lambert, en el UTM tampoco. Pero si tenemos geográficas, por ejemplo, sí nos resulta interesante tener el sistema de decimales. Aquí, después de esta ventana, todavía podemos clicar sobre Number Format. Y aquí veis que pone número de decimales, tenemos 6. Entonces, esto lo podríamos reducir a 0. Vamos a aceptar a todo. Y ahora fijaros cómo está esto. Si lo voy a aplicar, ahora me ha quitado los decimales y esta coordenada Lambert es la que dejaría. Vamos a ver, para finalizar, qué pasa si yo ahora cambio el sistema de coordenadas de Lambert a WGS, que es una coordenada geográfica. Lo voy a aceptar. Y veis qué me pasa. Que me pone los grados, 14 grados, pero me lo deja así, 14 grados, y en este menos 89 grados. En este caso, sí, el tema de los decimales me resulta interesante tenerlo. Vamos a activar click para que se active el marco. Botón derecho, Properties. Vamos a Grids y este es el que tenía. Doble click aquí o, si no, a Properties. Y lo mismo que hemos hecho antes, solo para que veáis ahora cómo modificamos la manera de visualizar esto. Tenemos aquí Additional Properties en el número. Number Format. Y aquí Número de Decimal Places. Aquí sí nos resultaría interesante poner seis decimales. ¿Qué más podemos hacer? Podemos poner, mostrar el separador de miles o no, etc. Podemos también cambiar otro tipo de colores. No lo voy a hacer. Y también incluso en las líneas, aquí pone Do Not Show Lines. No mostrar líneas. Mostrar como ticks, que es lo que os había dicho antes. Vamos a activarlo para que veáis cómo modifica el tema. Le voy a dar a Aceptar. Y aquí veis que me ha agregado los decimales, cosa que para esta coordenada geográfica sí necesito. Y me ha añadido en el punto donde intersecta una coordenada Y con una X esta crucecita, que en muchos casos puede ser interesante tenerla. A mí no es que me resulte útil muchas veces. Si tengo que ver el punto, pues cojo una regla y lo marco. Pero no me gusta ensuciar el mapa, aunque reconozco que muchos mapas sí lo llevan. Aquí veis cómo en cada intersección lo lleva. Incluso, aparte de los ticks, como hemos visto, podéis añadir líneas. O sea, que te dibuje ya una línea. Así que esta es la manera de agregar coordenadas que muchos mapas deberían llevar. Ahí os dejo a vuestro criterio y jugar un poco con esto. Porque, por ejemplo, aquí quizá no tiene mucho sentido que aparezca esta coordenada justo aquí en esta esquina. Y habría que ver con el tema de los intervalos entre coordenadas y los puntos de origen. Podéis modificarlo de tal forma que nos queden al menos dos puntos de coordenadas por cada eje. Y más o menos centrados. Así que os lo dejo para vosotros, para que practiquéis. Y nos vemos en la siguiente lección.